Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estoy aquí otra vez con ustedes, amigos, miren, vamos a probar estos dulces mexicanos. Bueno, normalmente, a mí me costó mucho trabajo porque normalmente los dulces mexicanos, la gran mayoría trae chile. Entonces, quise traer, pero no con tanto chile porque no me gusta mucho, pero miren, esto que están ahí, es el mazapán, trae este, bueno, ahorita yo tengo pues desconocimiento de algunos dulces que están aquí, de verdad. Entonces, me puse así para, me está dando el solpero para poder agarrar mis lentes y poder leerlos, los dulces y probarlos y decirles si realmente están buenos o no, a lo mejor ya los conocen ustedes. Y este, y pues vamos a probarlo, ¿ok? Espero que les guste este video y espero que, que, que si les gusta, pues se suscriban a mi canal y me apoyen y, y pues a ver. Primeramente, pues, bueno, voy a empezar con este que se me hizo bien raro, yo nunca lo había visto. Este es, es un bubulubu, pero es un bubulubu diferente, o sea, normalmente el bubulubu es, es de chocolate. Pero este, a ver, este, ajá, este no es de chocolate, entonces este dice mini crunch, crunch, dice, entonces, mmm, pues tiene un glaseado como, como, como color rosita. Entonces, vamos a ver que, a ver, se abre así, según debe de abrirse, tiene estos como, como dientitos y se supone que ahí debe de ser fácil para abrir así, pero no, no está fácil. Voy a traer unas tijeras. Miren, también me preparé mi, mi vaso de agua porque es tanto dulce, obvio que no me los voy a acabar todos, ¿verdad? Pero, es, vamos a probar. Definitivamente, pues no es algo, no es un video así como que, ay, cuesta mucho, ¿verdad? Es algo que vamos a probar y es algo rico, miren. Miren, se ve, se ve rico, se ve delicioso. A ver, vamos a probarlo. Huele, huele a fresa. A ver. Si está bueno, si sabe a fresa y sabe como, como si tuviera chocolate blanco. Está muy, muy bueno. No me lo voy a acabar porque es demasiado dulce, ¿verdad? Pero está bueno. Yo les quiero decir que de cajón, de cajón, mi preferido, el dulce preferido mexicano es este. El mazapán. Lo vamos a dejar para lo último, yo creo. O dejamos para lo último este que me llamó mucho la atención. Bueno, ese lo dejamos para lo último. El mazapán, para quienes no lo conocen, es un dulce hecho de cacahuate molido con azúcar. Entonces, dice que tiene cacahuate y dice que es original de 1950. Dios mío. Entonces, ya tiene muchos años. Ya tiene muchos años y de verdad que esto es un dulce muy tradicional aquí en México. Y pues yo pienso que ya se ha ido a otros países. Miren. A mí me gusta congelarlos. Ahí está. Vamos a probarlo. Miren. Ay, es cacahuate comprimido con azúcar. A ver. A mí me encanta. O sea, este uso yo ya lo había probado mucho tiempo. Dije que era niña. Y de verdad se los juro, si no lo han probado. Te deja un buen sabor de boca. ¿Quieres seguir comiendo? ¿Quieres seguir comiendo? Tiene como trocitos de cacahuate. Están muy buenos. A ver, estos bomboncitos. Son bomboncitos que se meten la... Dice que... Pues, ah, es de la misma marca. Miren. Es de la misma marca que el mazapán. De la rosa. Y vamos a probarlo. Estos yo los... Nunca los he comido. A mí el bombón me gusta mucho y los como cada año. Yo creo cuando... Cuando vamos a la playa o aquí a acampar. Tienen sabores. A ver, voy a agarrar este verde. A ver, ¿qué será? ¿Sabor a limón o qué será? Está bueno, pero... No tiene sabor. A ver, voy a agarrar uno de naranja. Este es de color naranjita. A ver. Están buenos. Tienen la textura de bombón porque es bombón. Pero... Pero para mí el color... No... Pues no dice que tenga... ¡Oh, sí! Dice sabores, fresa, vainilla, naranja, limón y piña. Y plátano. No, pero no me da sabor. A ver, ¿cuál será el de plátano? A ver, este será el de piña. Vamos a verlo. A ver, sí. No huele a nada. Huele a dulce, a bombón. Pero en realidad no me da sabor a ninguna fruta. Están buenos, así como para... Como para saber que tienes algo dulce. Pero, este... Pero no tienen sabor a fruta. No es cierto. Eso no es cierto. Este... A ver, estos dicen... Son bolitochas de sandía. Estos no los conocía yo tampoco. Entonces son como bolitas de sandía. Yo creo. A ver. Vamos a ver. ¡Oh! Son de chile. Son de chile, amigos. Miren. ¡Ay, Dios mío! A mí el chile en los dulces nomás no. Miren. Ok. Ay, ¿será el caramelo duro? ¿O será...? A ver, vamos a probar. ¡Ay, Dios mío! Es caramelo. Es caramelo. Sí, en chile. Ya me picó. Acá me picó. Pero está bueno. De esas veces que te... Que te gusta, pues. Que quieren seguir. Que te pica lo que le gusta. Pero no sabía a sandía. Decía que era sandía, ¿verdad? Mmm. Mmm. Si uno le llega al caramelo, pues ahí está el sabor de sandía. Está bueno. El sabor como a jabón. Pero está bueno. Pero sí pica. Sí pica, amigos. Sí pica. A ver. Estos son dos... Estos son... Son igualitos. O sea, se llaman igual. Pulparindo. Miren. Este es uno. Y este es otro. Se llaman igual, pero no son iguales. No sé si... Si ya los han probado. Pero este dice que es Pulparindo Watermelon. Y este es de mango. Entonces, este es de sabor sandía. Y este es de sabor mango. Vamos a probarlo. El de... Sandía. A ver. Pero... Bueno, no... No sé si digo aquí. Dice... Tamarindo. Y... Y... Que dice que es... Que es caramelo duro. Pero no dice que... Bueno, al menos no le alcanzo a leer en las letras chiquitas. Pero aquí no dice que sea... Es... De... Pues no sé. Como... Como con chile. Pero si se mira medio rarito. Miren. Se me dice que si tiene chile esto. A ver. Es un caramelo duro. Pues no. A ver. Ya lo partí. Si sabe mucho, mucho a sandía. ¿Sabe? ¿Saben a qué sabe? Sabe a lo blanco de la sandía. Sabe bueno. Sí está bueno. Está fresco. Y saben qué? Si tiene adentro fruit... Este... Chile. Mmm. Mmm. Está picocito. Pero como lo estoy masticando con el caramelo dulce. Se compensa. Pero esta bolita... De sandía sí está. Cosito. Vamos a probar este... Que es de mango. A ver si... A ver si... Si sabe a mango. Ese está muy bueno, ¿eh? Sabe... Bueno, no sé. A mí me gusta mucho que la sandía... Este... Sepa muy fresca. Así como... Como cuando sabe lo blanco de la sandía. Se me hace que ese es el meramente sabor de la sandía. Lo blanco. Y lo rojo... Se me hace que es lo dulcecito. Pero lo... El meramente sabor de la sandía para mí... Es lo blanco. Y hay pepinos que saben así igual también. Cuando a veces los comes y están tan frescos y tan jugosos y crocantes. Que... Que saben como a sandía de lo blanco. Lo blanco de la sandía. Miren. A ver. Ese sí lo voy a morder porque como sí pude morder el otro. Mmm. 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 Ese tiene más... Tiene más... Más dulcecito. Y sí... Sabe a mango. Me gustó más el de sandía. Pero sí sabe a mango. De hecho sabe como cuando uno mastica la cáscara del mango. Así sabe. Esa es bueno. Sabe... Mmm. Pero tiene... Tiene chile. A ver. A ver. Estos... Mini pelón. Dice. A ver. Pelón, pelo rico. Dice. Entonces, este ya lo he probado y está muy bueno. Tiene ahí chilito. Entonces, a ver. Se supone que... Se le jala de aquí. Se le mete y sale... Sale el pelón, miren. Está pelón pero le sale el pelo, se supone. Miren. Ven. Este me gusta mucho. Siempre me ha gustado. Y sí está picocito. Pero tiene mucha, mucha azúcar. Miren. A ver. Vamos a dejar darle más. Este sí me lo voy a acabar porque está chiquito. Está muy bueno. Mmm. Y aquí le queda mi... Está muy bueno. El pelón. Pelón rico. Veo el mazapán que no me lo... Le voy a agarrar otra. Ese sí me lo voy a acabar también. Es que... El mazapán está muy bueno. La bebida del mazapán es muy buena. El agua. Los hielitos. Está riquísimo. Y yo he probado de otras marcas. El mazapán. Pero... Pero... Yo... Con todo respeto. Pero no... Yo siento que no le llegan al sabor. No sé qué le ponen a este que... Está riquísimo. Este malvabón. Tampoco lo había probado. No sé ni qué es. Pero dice ahí... Ah, también es del... También es de la marca de la rosa. Ahí vienen unas fresitas pintadas. A ver. Vamos a ver de qué se trata. Igual es chocolate, ¿no? Bombón, ¿será? Porque está como... Como aguadito. A ver. Ay, tiene buena pinta. Dejo la otra. Miren. Miren, sí es bomboncito. A ver, vamos a... Ah, trae como una jaleita ahí. Ahí está, miren. Ven. Ajá. Está bueno. El chocolate que trae este... Hay un... Hay un... Hay una paleta de México también. Que es de bombón. Y se llama paletón. Y ese chocolate está muy bueno. Y tiene un parecido. Yo creo que el paletón está... Tiene como aceite de coco. Porque tiene un sabor muy, muy rico. Y este es muy parecido... No, le llega a ese, pero... Pero está bueno. Este está bueno. A mí me gustan mucho los bombones. Pero... Yo de un secaso casi no como. Está muy bueno, amigos. Estos, pues, son... Son cacahuates. Se llaman cacahuates japoneses. También son... Son... No son dulces. Pero... También son de la rosa. Entonces, también son mexicanos. Aunque se hagan... Aunque digan cacahuates japoneses. Pero están hechos acá en México. Yo no soy muy amante de los cacahuates. De hecho, de estos japoneses. De hecho, es la primera vez que voy a probar estos cacahuates en esta marca. Sí, no, no soy muy amante de los cacahuates japoneses. Pero los he probado, pero de otra manera. Entonces, miren. Tiene así como una porción. Como para que... Ah, bueno. Me voy a comer esta porción y ya. Dice... Pues, dice... Trae exceso de calorías. Exceso de azúcar. Y exceso de sodio. A ver, vamos a ver. Mmm... Están crocaditos. Mmm... Tienen chile. Un poquito. Porque sí como que pican. De hecho, están como rojitos. Miren. Mmm... Están buenos. Yo los doy muy amantes de andarlos comiendo cacahuates. Así. Estilo japonés. Pero el cacahuate es... De los otros sí me gustan mucho. Y más cuando son cacahuates para pelar. Divinos. Me encantan. Mmm... Pues ya me quedan... Estos. Esto que los voy a dejar para los últimos. Porque... Me hicieron... Así como que... Yo nunca los he probado. De hecho, no los conocía. No sabía que existían. La paleta Tupsi. ¿Quién no la conoce? No sabía que traían chile. Miren. No, no se mira. Pero traen chile esta cosa. Esta... Me falta esta paleta. Que dice paleta piña limón. A ver si no trae chile. Le digo... Casi todos los... Me fijé... Que en unas... En unas galletas para bebés. En la comida... En los estantes de la comida para bebé. Este... Me fijé que hay unas galletas para bebé. Y tienen chile, amigos. No. O sea, un bebecito comiendo. Un bebecito después de los seis meses. Comiendo. Imagínense. Estos dulcecitos. Y los he comido. Son... Se llaman... Dami. Pero hay unos que se llaman Tommy, creo. Dami algo así. Están muy buenos. Miren. Eso sí. Este caramelo sí es como que mordible. No es que masticable. Es mordible. Miren. Reguido. Y por dentro... Trae cacahuate. Dulcecito. Están muy buenos. Y esos sí son de los dulces... Que quieres seguir comiendo. No trae nada de chile. Está muy bueno. Pero pues... Uno. Si te está gustando este video. Se te está antojando. Y me quieres apoyar. Suscríbete. Danle un like. Y... Ponme ahí... De dónde me estás viendo. Si conocías estos dulces. Y si te gustan. A ver. Ya me quedan... Estas dos paletas. Y esto. Entonces vamos a empezar... Vamos a seguirle con esta. Dice que es de piña limón. Eh... Reye pop. Ah... Algo trae adentro. Entonces... Vamos a ver... Vamos a ver... Qué tan rico está. Esperemos que no sea... Con chile. Pero aquí sí va a estar medio cañón. Porque... Estos sí son caramelos macizos. A ver... A ver... Ahí está. La piña. Ya me está dando más el sol, amigos. Perdón, eh. Miren. Y si se mira... Como que trae algo ahí. Pero... Híjole. La voy a partir porque... A ver. Sí sabe a piña. Sabe... Sabe... Cuando yo era niña... Había una bebida... Kool-Aid. No sé... Si toda exista. Aquí yo no la he visto. Pero sabe a Kool-Aid de piña. Está buena. Pero la voy a partir con algo... Porque... Este es un caramelo súper, súper duro. La voy a partir para ver qué tiene adentro, ¿ok? Porque dice rellena pop. Entonces quiero ver... Qué tiene por dentro. Para enseñárselos, ¿ok? Miren, amigos. Fui la partí con el cuchillo. Y le estuve dando, dando... Hice un de papaya ya. Pero miren... Si trae algo aquí adentro. ¿Ven? Miren. Y voy a probar qué es. Ah... Esto sí está... Chicloso. Como chilito. Pero chilito con... Chilito como con... Con azúcar. O sea, en realidad no... No pica. No pica. Está bueno. Pues para entretener a los chamacos. Yo creo que sí. A ver, vamos con la Tupsi. Esta para mí es novedad. Es novedad que la Tupsi... Traiga... Chile. Chile. Ay, amigos. Espero... Espero que no esté... Echando a perder el video con tanta... Con la luz que está bajando del sol. Pero... A mí las Tupsi me encantan, ¿eh? A mi niño más chico también. Pero yo nunca la había visto la Tupsi con... Con... Con chile. ¿Y qué será? Es roja también. ¡Oh! Es roja... ¡Oh! Miren. Es roja pero tiene el color del chile, amigos. Y parece que sí está bien intensa. Miren. Aprobamos. A ver. ¡Mmm! ¡Mmm! Está como aguadita, ¿eh? ¡Mmm! ¡Mmm! Sí me gustó. Sí me gustó. Eh... La otra es... Tiene así... En cuanto te la pones en la boca... El... El sabor a cereza. Y esta sabe... Pero tiene más el sabor al chile. ¡Mmm! Sí está bueno. ¡Mmm! ¡Mmm! Está picocita y se sienten... En la lengua se sienten los piquitos así de los chiles. Miren, amigos, este por último este. ¿Qué tal? También es de la rosa. También es de la rosa. Dice barquillo. Ah, bueno. Pues no... Ni siquiera le había puesto atención. Es como un barquillo. Entonces dice... De chocolate dice palillín. Ok. A ver. Vamos a ver si... Dice tres sellos. Pues... En realidad dice que mantenga un lugar fresco. Y eso, pues... Quiere decir que no se echa a perder. Porque tanto dulce y conservadores que le ponen, ¿no? Pero esto no es de que... Ay, a cada rato, ¿verdad? Yo les digo casi no como dulce. Ah, se mira rico. Miren, amigos. ¡Mmm! Huele a chocolate. Que igual y es sabor a chocolate. Porque dicen por ahí que... Ahorita ya los dulces que dicen que tienen chocolate. Ya ni chocolate tienen. Nada más es... Pero vamos a ver si le alcanzo a leer por aquí. Dice cobertura sabor chocolate. Ah, bueno. Es sabor chocolate. No es. No es de chocolate. Leche, avena y soya. A ver, vamos a probar. De todas maneras, no estamos... Cuando vamos a las piñatas, a las fiestas o... O compramos, no andamos viendo esos... Esas etiquetas, ¿no? El chiste es comer. ¿Verdad? Pero, pues, de lo... De todo esto, que sea algo, pues, poquito. A ver, amigos. A ver. ¡Mmm! ¡Mmm! Tiene un hueco. ¿Vas a ver? Ahí está. Dice relleno, pero en realidad está el hueco. Pero por dentro tiene así el chocolate, pero... No, le veo yo como que está relleno. A ver, lo voy a morder aquí. Para ver si alcanzo a ver por dentro. ¡Mmm! ¡Mmm! Miren, está... Si alcanzan a ver. Está bueno, amigos. Me antojo estar tomando un cafecito ahorita con esto. Por como la galletita, ¿no? Yo creo. Pues, está buena. ¡Mmm! Como para... Hayan de una mosca. Ha de querer mis dulces. ¡Mmm! Espero que se les haya antojado, amigos. Todo está así como que... Para las bolsitas están buenos. Tienen buen tamaño. Rellenan. Yo sí me voy a acabar mi... El mazafán este. Es mi predilecto. Es mi predilecto. ¡Mmm! Y, pues, no sé. Y, pues, no sé. Si te gustan más los dulces que tengan chile o los dulces que sean más dulces. ¡Mmm! Pues, ahí está, amigos. El mazafán tiene muchos trocitos de cacahuate. Pues, bueno. Ya llegamos al final de este video, amigos. Muchas gracias. Espero que les haya sido... Que se les haya hecho entretenido este video. Y, pues, nos vemos en la próxima. Déjame ahí en los comentarios de qué quiere que hablemos, para conocernos más. Y, pues, estar ahí al pendiente. ¿Ok? Gracias. Les mando besitos, millones de bendiciones y cuídense mucho. Y recuerden, siempre hay que estar orando para que todo fluya bien y Diosito nos ayude para todos. ¿Ok? Adiós, amigos. Adiós. Adiós.